Hola a todos desde la Sociedad Estudiantil de Investigación Universitaria de Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Como organizadora y sede del próximo Congreso Científico y Académico de Estudiantes de Medicina y del noveno encuentro de estudiantes de Ciencias de la Salud y de las Quintas Jornadas Científicas y Académicas de Ciencias de la Salud los invitamos a formar parte de este importantísimo evento que se va a llevar a cabo en el corazón del país, en la ciudad de Córdoba. Este evento tiene como objetivo, así como la sociedad misma tiene el objetivo de fomentar una participación interdisciplinaria entre los estudiantes. Es por eso que invitamos a todos aquellos, no solamente a los estudiantes de medicina sino a todos de fonaudiología, de farmacología, de ciencias químicas, de fisioterapia y demás. Así que los esperamos el 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre del 2014 así que bueno, en el corazón de nuestro país, en nuestra Córdoba querida. Muchas gracias.